¡Ey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un tanto diferente, no voy a estar comentando por encima porque la verdad nunca he subido un vídeo como este, pero se me ha ocurrido bastante. He de decir que es un vídeo de un top 5 goles de FIFA 16. Os aviso de antemano antes de que salte a los comentarios, eh, yo meto mejores goles, eh, este gol no me gusta. Es mi propio top, son goles que me han parecido a mí bastante bien, no son los mejores goles del mundo, pero a mi juicio son buenos goles, son goles interesantes. Antes de deciros nada, el primer gol no es que sea un golazo, es que hice una jugada con Jamie Vardy y me hizo gracia bastante el rebote, eh, hubo un rebote, y bueno, ya lo veréis aquí en el vídeo, hubo un rebote que me hizo bastante gracia e hizo que la persona que estaba jugando, eh, se cabreara, o sea, llevaba micrófono y se cabreara. Esa parte no la tengo grabada dado que estos son goles de la, son la grabación de las repeticiones, en ese momento no estuve grabando y me pareció interesante hacer un top 5 dado que estos días he estado metiendo unos goles bastante interesantes y me ha parecido bien subirlos al canal. Nada más que deciros y disfrutad de los goles, hasta luego y dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!